La colaboración con Nier Automata está llegando a sus últimos días y ahora es tiempo de prepararnos para la siguiente con el Nier original, la cual incluye varias mecánicas nuevas que nos harán salirnos un poco de la rutina de Sino Alice y ampliar nuestras oportunidades de mejora en el juego. Prepárense que esta puede ser mucha información que necesiten repasar más de una vez. El evento de Nier comienza el 6 de agosto y solo de entrar al juego nos estarán obsequiando un Nier joven de oficio paladín. Para este evento se incluyeron diferentes métodos de obtener los otros personajes, así que empecemos con el que va a ser más difícil de obtener de todos y este es el Nier adolescente, cuyo oficio es hechicero y viene en conjunto con Grimoire Wise como su arma. La única forma de obtener a Nier adolescente es comprándolo con dinero real en un pack que te incluye 300 cristales. En Japón este paquete costaba 3.000 yenes, convertidos a un aproximado de 30 dólares norteamericanos. Y les recuerdo esta es la única forma de obtener a este personaje. Sus arcanas nivel 1 y 2 las venden en la tienda de ítems, cada arcana cuesta 300 cristales del ocaso, así que básicamente con los 30 dólares te estás comprando al personaje y a una de sus arcanas. Y la otra arcana pues... bueno toca farmear la billetera un poquito más. El otro personaje, el cual es mucho más fácil de obtener, son los clones de Emiu, cuyo oficio es bardo. Este se obtiene al completar el décimo verso en dificultad difícil del evento. Más detalles ya llegaremos ahí en un rato. Luego tenemos los personajes que vienen del gacha. Al igual que en el de automata, el gacha está dividido en dos banners llamado recolección de memorias. Uno en donde el rate de salida es más alto para obtener a Kaine, trituradora, con su arma espadas de Kaine. Y a Emil, mago, con su arma cabeza de Halua. El otro banner aumenta las posibilidades de Kaine junto con las hermanas Débora y Pópona, con su oficio de clérigo y su arma vacuno de Débora y Pópona. Pero si aún no se les ha sanado la herida de lo difícil que es obtener al Nier X0, sepan que estos son Step Banners. O sea que hay que hacer 5 rolls consecutivos, donde los dos primeros tienen un costo de 150 cristales y los últimos 3 un costo de 300 cristales. En donde te aseguran una arma SR en el último paso. Este último paso también viene con una recompensa adicional, que es un ticket gacha. Podemos gastar este ticket en una versión especial del banner, con algunas limitantes en los ítems a obtener, donde claramente el rate es menor al banner regular. En el servidor japonés, este evento ha ocurrido en dos ocasiones, e incluía algunas adiciones y cambios. Es probable que estos no se incluyan en la versión global, ya que en Japón esto ocurrió hace unos meses atrás. Pero igualmente los menciono por si nos terminan añadiendo. En la segunda ronda de este evento, todos los personajes obtenibles por el gacha se unieron en un solo banner, y se incluyeron a dos adicionales. El Rey de las Máscaras y Fira, de Oficio Paladín, con el arma Wabi Sabi, y Yona, Hechicera, con su arma La Hoya Favorita. Esta reedición incluía las medallas Replicant, las cuales podrían intercambiarse por las arcanas, armas y personajes. El evento incluye una historia original que continúa lo que sucede en Replicant, y podemos ver diferentes sectores de la historia si utilizamos un personaje diferente de la colaboración al completarla. La mayoría de los enemigos son tipo agua, por lo que recomiendo andar un riel de armas del tipo viento para superarlo, y en el modo normal, los versos tienen una dificultad promedio de hasta 50.000 puntos, y en difícil pueden llegar hasta 150.000. Ciertos versos tropean armaduras similares al vestuario de Mier, con base de rareza de rango A. Ahora, hablemos de la nueva mecánica que se nos introducirá en el evento, proveniente de las maquiavélicas mentes de Pokélavo, que no teniendo suficiente con hacernos sufrir con un tipo de gacha, crear un otro para las recompensas por cumplir los versos del evento del Replicant, el Shooting Gacha. Esto funciona de la siguiente manera. El evento de Replicant, similar a las medallas, nos entrega Shooting Tickets, los cuales podemos ocuparlos para oportunidades del Shooting Gacha, el cual se presenta con esta pantalla. Los ítems que están en el guía superior son los 5 posibles ítems que podremos obtener. Estos se eligen al azar de un listado ya fijo de ítems, que bien podríamos simplemente comprar con medallas, pero en vez de eso, ahora solo se pueden obtener por el azar. Estos ítems son pesadillas, cristales, gemas de skills, armaduras y materiales de mejora. El Shooting Gacha elige los 5 posibles al azar, donde los ítems más comunes son más frecuentes de salir que los más raros. Si lanzamos el Shooting Roll de 300 Tickets, tenemos posibilidad, y óigase bien, posibilidad de obtener uno de los ítems del Riel. Y si lanzamos el de 1500 Tickets, tenemos posibilidad de obtener de 1 a 5 ítems del Riel. Y entiéndase, por posibilidad, que puede que no nos salga ninguno. El Riel de ítems se va desplazando, sin importar que obtengamos los ítems o no, y avanza 1 ítem si usamos los 300 Tickets, y avanza 5 ítems si usamos los 1500. La garra del lado superior derecho avisa cuál es el siguiente ítem que veremos si el Riel avanza. Ahora, miremos que cada ítem está sobre una base que puede ser de color blanco o dorado. Si nos toca obtener un ítem que está sobre una superficie dorada, obtendremos puntos de premio del gremio afiliado, y es aquí donde el apoyo entre tu equipo del gremio se vuelve crucial. Este punto se almacena y se va llenando en esta barra de acá, y cada miembro del gremio colabora a llenarla por cada punto que obtenga con esta mecánica, de tal forma que nos estarán regalando ítems al llegar a cierta cantidad de puntos. Así que asegúrense de coordinarse con su equipo para obtener la mayor cantidad de estos puntos antes de que acabe el evento. Bueno, ahora hay una mecánica adicional que se añadió a Sinoalis tiempo después de su lanzamiento, y es el reforzamiento de personajes, una rama de habilidades que potencia las cualidades de un personaje en específico al ir desbloqueando diferentes nodos interconectados. Al momento de que el evento de NieR salió en Japón, esta mecánica ya estaba en uso en el juego original, y por lo mismo, las tiendas de ítems incluían algunos especiales para los personajes del Replicant, que desbloqueaban ciertos nodos de ellos. No sé si esta mecánica va a ser implementada tan cerca de la salida del global, y por ello no entraré a más detalles de la misma, pero de ser incluida tengan presente que recomiendo enormemente comprar estos ítems que desbloquean los nodos de los personajes de la colaboración, ya que es de las escasas oportunidades de poder conseguirlos. Y bueno, eso es todo lo que podríamos esperar de esta nueva colaboración, espero que les haya servido toda esta información para prepararse ya que pronto comienza, y si están interesados en más contenido, pues claro no se olviden de suscribirse y darle like a este video. Nos vemos en otro.